¿Qué es la Contraloría General de la República? La Contraloría General de la República. Los datos determinados por la Contraloría en esta etapa inicial proceden de la revisión y análisis de 106 contratos en 34 entidades territoriales por más de 570 mil millones de pesos. Departamentos como Antioquia, Cundinamarca, Bolívar, Rizaralda, Valle del Cauca y Meta se rajaron en la revisión de la Contraloría con corte al 15 de junio. Las cuatro integraciones preliminares por sobrecostos involucran la contratación del PAE en Chía y Zipaquira de Cundinamarca y en Medellín y Arboletes de Antioquia. Para la Contraloría, el proceso de identificación de los sobrecostos que se obtiene comparando datos de entidades territoriales como Colombia Compra Eficiente y el DANE ofrece un panorama desalentador en el cumplimiento del programa. Desde Bogotá, informo Edgar Ramírez.